Pa' todas ahí Pa' la platita pa' todas ahí Pa' la platita pa' la bonita pa' todas ahí Pa' buena moza pa' guapa chosa pa' todas ahí Un pedacito de mi canción pa' todas ahí Pa' todas ahí No se abondone, no se te ve, aquí están los latis. Pa' todas ahí, pa' las patitas, pa' todas ahí, pa' las gotitas, pa' todas ahí, pa' las rejitas, pa' todas ahí, pa' las bolitas, pa' todas ahí, pa' las platitas, pa' las gotitas, pa' todas ahí, pa' las rejitas, pa' las bolitas, pa' todas ahí, pa' buena boca, pa' guapa, chonca, pa' todas ahí, un pedacito de mi canción, pa' todas ahí, pa' todas ahí. Ya te dios, escríbetes para allá, y aquí estamos hoy, sí, para las gotitas, para las gotitas, pa' las gotitas, y para la señora Gonzana también, quizás, pa' las gotitas, pa' todas ahí, pa' las platitas, ¡Suscríbete al canal!